Oh, 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 yeah, yeah Si no te rumba en la oscuridad No te estoy pa' ver Como te gusta en la estima Vamos a estar Tu no te olvido, perro Que ya no esté frío con tu fuego Olvido estaré en los cuerpos Tu no te olvido, perro Que ya no esté frío con tu fuego Que ya no esté frío con tu fuego Me disimune a tu veneno Me disimune a tu veneno Ella no quiere, pero Juntos somos fuegos, somos misioneros En la noche del día Tu sabes perder mía La lata vacía, la ropa en el piso Rosando su riso, pensé que me hizo Ahora es un hechizo Tu y yo, pie a pie de arriba Siempre se me tira Lo hacemos mientras mira, mira 6 y 9, mientras nos mueve Ella me puede si quiere Si no veo la llama, pero no la atiende Yo sé bien que él no te entiende Por eso se viene conmigo Por eso lo hacemos conmigo No me apretamos Porque ya no confío Porque ya no confío Tu invito mi niño, perro Quítame este frío con tu fuego Olvido estaré en los cuerpos Tu invito mi niño, perro Quítame este frío con tu fuego Quítame este frío con tu fuego Quítame este frío con tu fuego Y ya le esperé Lo acepto Si te metí con la nave Ya perdé, me bajó el sol Sentí tu un beso Si te fue el sueño Me despiervo el alcohol Conciente tu hueco No sale del sol Si te me encanta Pa' que me encanta Te la solta Te la solta ų